Hola, hola a todos. Bienvenidos a Flores de Temporada. Bueno, en el día de ahora les queremos mostrar los rosales del jardín que ya comenzaron a florecer. Están súper, súper hermosos. También tenemos otras plantitas acá. Como pueden ver, los boxwoods ya los podó. Carlos los hizo las esferas tan lindas que yo quería. Cuando los plantamos estaban súper pequeñitos, súper chiquititos. También las rosas estaban súper chiquititas, pero miren lo hermoso que se ha puesto ya todo. También los pensamientos. Los pensamientos ya casi va a terminar la floración de ellos porque ya se está poniendo bien caliente. Pero miren, esta lisa morada se mira súper hermosa. Como les digo, los pensamientos ya no se están mirando tan bien que digamos porque está poquito caliente. Pero los rosales se están mirando súper hermosos, llenos de botoncitos. Las flores están tan lindas. Es un rosal. Este es un rosal que se llama Double Knack Out y produce una flor más pequeña, pero la produce bastante. Y los pensamientos que teníamos en esa área, pues se los comieron los caracoles. Así que los terminé sacando. Pero sí, miren, ya después de una semana más o menos se pusieron así de hermosos. Están así es como están ahorita. Ese otro pedacito de video lo grabé antes para mostrarles que también se miraban súper lindos, llenos de botoncitos. Pero ahorita que ya está la floración máxima, están súper, súper bonitos y llenos de flores. Y bueno, acá vamos entrando por el traspatio. Esos de acá todavía se miran súper lindos porque tienen un poquito de sombra en la tarde. Pero sí, miren esa hermosura. Bueno, les voy a mostrar las rosas de acá atrás. Y bueno, acá ya tenemos que cortar los tulipanes. Pero miren esta hermosura de rosa. Está súper bella. Y tiene también un montón, aunque a esta no recibe tanto sol como las otras rosas. Entonces, por eso no tiene tantas flores. Pero sí, todas las que están acá atrás en el traspatio casi que no reciben tanto sol como las de enfrente. Y por eso no producen tanto. Pero siempre se miran súper hermosos. Y sí tiene bastante. Sí tiene bastante. Miren los pensamientos de acá. También, como les digo, no reciben tanto sol. Entonces, se miran muchísimo más bonitos los pensamientos. Ya se los mostré en otro video. No quiero enfocarme tanto en ellos. Aunque sí están muy bonitos. Miren, estas de acá ya comenzaron a caerse. Pero sí que están súper lindas. Y bueno, esta es la flor que está en la jardinera de mi hija Carlita. Y creo que es la rosa que produce la flor más grande acá en el jardín. Como pueden ver, crece súper alto y no produce tantas rosas. Pero de verdad que vale la pena mirar las poquitas flores que produce. Porque están súper lindas y súper enormes. Y tienen un olor tan delicioso. Y bueno, aquí están las rosas. Estas son las últimas rosales. Ya son los que están al final del jardín. Y bueno, como pueden ver, también están súper grandes. Es una flor súper linda. No produce tantas flores también. Pero porque produce una flor, una rosa más grande. Pero también que huelen delicioso. Y creo que estas de acá son mis favoritas. También porque me las regalaron para el día de la madre años atrás. Carlos y los niños. Pero sí que huelen súper delicioso. De verdad. Están súper lindas. Quisiera que las pudieran oler ustedes también. Pero pues eso no se puede. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. Bye bye. Chau.